saludos chicos estamos un día más de aquí y bueno hoy traigo un vídeo un poquito polémico entre comillas porque porque he visto que últimamente se está dando mucha 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 caña tanto a la ep como al pro explosive team y bueno será el tiendado de mafiosos de organización criminal bueno de enchufismos de amiguismos etcétera etcétera y bueno yo no voy a ser el defensor de la ep en principio pero sí que es verdad que aquí ya se está traspasando unos límites que yo creo que empiezan a ser un poquito preocupantes vale sí que es cierto que hay gente lo hace desde el respeto y hay otra gente que aprovecha que se hacen sobre el respeto con respeto y lo hacen ya pues insultando faltando faltando constantemente el respeto difamando mentiendo vale entonces pues bueno vamos a empezar vale con estos dos últimos vídeos que se han hecho vale sobre estos temas antes de nada quiero dar la puntilla sobre todo el tema de la copa de españa vale donde a un chico carlos de la vega que levantó hizo el récord de sentadilla de la categoría menos 74 kilos oscar le tocó la barra los jueces no se dieron cuenta y oscar se equivocó y no avisó aquí se le ha dado en este en este tema se le ha dado cera a todo el mundo se le ha dado cera a la ep se le ha dado cera a por explosive team a ver vamos a dividir un poquito las cosas porque que oscar se haya equivocado que se ha equivocado y lo ha hecho mal ni que luego pidió disculpas que está bien que pida disculpas es lo que tendría que haber hecho es cuando tocó la barra ir a la mesa donde están los jueces y decir escucha mira he tocado la barra sin querer me he equivocado y aparte de aquí que se espabilen los jueces y quieren cancelar o no él por lo menos ya ha hecho lo que tendría lo que debería haber hecho vale pues dicho lo cual aquí se ha dicho que si por explosión es una mafia es por explosión tiene 15 o 20 personas que porque todos tienen que ser mafiosos lo tienes que ser malo es que no hay ninguno que sea malo es que óscar se ha equivocado no es que sea aquí el demonio encarnado se ha equivocado vale pues aquí se ha dicho también que hay marchante que es de una mafia que se ha juntado con la ep y claro y también se criminaliza a toda la ep que es una asociación donde hay un montón de gente yo conozco a casi todos y se ha criminalizado todo el mundo saber si tengo una empresa con 10 trabajadores y resulta que uno me sale que es que ha robado y todos somos ladrones no que ya digo que repito que es que aquí lo único que se equivoca es óscar y que pide disculpas que se equivocó sí porque tampoco hace falta criminalizar aquí como no sé es que también al final a la gente se le va mucho la cabeza y las formas sólo para obtener vídeos hay sólo para obtener visitas y obtener suscriptores es capaz de todo pero bueno vamos a seguir un poquito con el tema vale primero de todo antes de empezar voy a hacer una aclaración que es decir que de los vídeos que he visto actualmente dos hay uno que por lo menos habla con respeto vale sabéis que no me gusta decir nombres pero por lo menos trae unas unos datos que no son falsos pero no son totalmente ciertos vales están tan cogidos lo que lo que bueno lo que ha interesado para decirlo sí pero ni falta respeto lo dice con total educación que eso es importante que cuando tú haces un vídeo por lo menos intentes ser objetivo no insultes no difames etcétera etcétera vale y el otro pues bueno ya es una persona que tiene un poquito más de problemas en estos aspectos de hablar bien y decir las cosas correctamente porque le pierden muchas las formas pero vamos a empezar todo lo primero es dice se dice sobre el tema de controles anti sobre todo se habla sobre el tema de controles anti doping y que hay un equipo en este caso en los dos vídeos que por explosivo team está sacando ventaja vamos a ver no se siguen patrones establecidos entonces hay amiguismos y arbitrariedad eso quiere decir que son a dedo bueno que yo sepa en principio en casi todos los deportes y en casi todas las asociaciones federaciones o hasta empresas que hay donde hay una una gente que forma la directiva se vota a una persona que es la que manda y esta persona la que se encarga para no tener que estar todo el día juntando a la directiva entonces en este caso yo no sé quién es el que decide quién se hacen los controles anti doping pero interpreto que debe ser el presidente de la ep o en su ausencia el vicepresidente oa mejor el secretario vale y deciden quién se hacen los controles anti doping lógicamente esta persona es votada por todos los clubs de la ep para que sea el representante y él se encarga de decidir quiénes los hacen los controles o no que a lo mejor podría estar escrito como se hace un poquito pues a lo mejor sí pero recordemos que aquí se critica porque dice se debería establecer un patrón que debía ser récord igual a mear ganadores absolutos igual a mear tanto por ciento de ganadores en categoría de peso igual a mear y por último si sobran algunos controles arbitrariedad o sea coger a dedo aleatorio y pam este 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 y este y fuera vale es que es lo que se hace o sea esto que se está pidiendo es lo que se hace entonces si nosotros vamos al campeonato de españa vale que os lo pondré aquí a la primera acertado aquí en el campeonato de españa me han todos los campeones de cada categoría menos la de 59 que quedan queda sin campeón todos los campeones de categoría absoluta mean para todos los los de absoluta y todos los de cada categoría y luego hay uno que queda segundo en la categoría 105 que encima es compañero mío que es david un saludo a vi y luego también me han un par que yo aquí sí que discreparía un poco en estos dos de estos por uno es sería aleatorio que es el que quedaba catorceado de la categoría 74 y uno queda descalificado entonces no sé exactamente por qué motivos a lo mejor vieron algo les pasaron chivatazo desconozco pero bueno esos dos me han y luego vale también se hace referencia luego lo hablaremos se hace referencia que por explosivo no pasa controles anti doping que en el campeonato de cádiz lleva a 16 competidores en lo que sería el junio subjunior y máster el campeonato de españa hacen cero control pasan cero controles anti doping y en el campeonato talavera la copa van 11 y también pasan cero controles anti doping vale y dicho lo cual se dice que como tiene aquí mi guismos y de esto se da a interpretar que la ep a estas personas no le hacen controles anti doping por el motivo x que sea pues decir que esto se desmonta no en el campeonato de españa donde ruben rico gana el absoluto y gana la categoría más 120 pasa controles anti doping y es del por explosivo team se desmonta en que jorge pérez córdoba gana la categoría 74 queda segundo en absoluto y también pasa controles anti doping vale por lo tanto ya son dos y no he mirado a las mujeres no he mirado a las mujeres tengo la verdad he mirado esto es porque lo sabía los tenía clichados vale pero ya son dos vale y luego también decir que el que queda descalificado que le pasa controles anti doping también es del por explosivo por lo tanto se le hacen tres controles anti doping a los del por explosivo en el campeonato de españa y dos son los ganadores entonces esto de que no se les pasa controles anti doping es mentira vale ya que ha desmontado esta teoría conspiratoria y judeo masóica masónica perdón de que la ep y por explosivo se han juntado para que no pasan controles anti doping luego decir que en el campeonato de talavera claro resulta que el ganador que ruben rico no pasa controles anti doping hombre pues interpreto que no pasan controles anti doping porque sí que es cierto que mejora pero ya lo ha pasado lo pasó en 2016 también ruben rico no recuerdo si pasó uno o dos controles anti doping lo pasó este año en 2017 interpreto que sí que mejora un poco porque también gana mucho peso corporal se estamos hablando que él pesa 162 kilos en el campeonato de españa y en la copa de españa pesa 170 se ha ganado unos kilos y todos sabemos cuando competimos que si tú ganas también pasan unos meses de entrenamiento y también tú ganas peso corporal normalmente mejoras un poco vale por ejemplo yo los 260 de sentadilla que los hago en el gimnasio que sí que me están aguantando un poco todo lo que tú quieras es un momento que yo me paso de sobrepeso me parece que estoy en 110 kilos vale y en ese momento levanto eso luego cuando bajo otra vez a 106 que es lo que suelo pesar normalmente fuera de temporada esos cuatro kilos o cuatro kilos y pico y encima sin ayuda pues me dan que saco 250 252 y medio actualmente vale entonces pues pasan estas cosas claro si tú subes peso corporal viene involucrado una mejora de marcas y si encima pasan 7 u 8 meses no pues también lo mismo vale lo siguiente es también se dice que por ejemplo no pasa controla anti doping justamente de la vega que queda primero de su categoría de menos 74 kilos y la pasa el segundo yo interpreto que de la vega no se le hace un control anti doping por el campeonato de españa hace 438 wheels y pico largos y en el otro campeonato vuelve a hacer exactamente lo mismo entonces no mejora nada simplemente hace un récord de españa pero no mejora no mejora sus marcas por lo que a lo mejor tirar un control para esta persona no vale la pena porque si no ha mejorado en siete meses las marcas en general no ha mejorado el total pues a lo mejor interpreto que debe ser esto no interpreto de que ya digo que no lo sé porque tampoco estoy yo dentro pero al final se desmonta la teoría esta de que por explosión no pasan controles anti doping y luego hay un comentario sé con certeza al ser organizador te hace te van a hacer caso a la hora de quién mea y quién no yo lo siento mucho este comentario me parece un poco desafortunado porque primero estamos acusando sin tener pruebas porque sé con certeza quiere decir que vamos a alguien te lo ha dicho supongo o que tú lo has oído pero hay algún papel hay algún audio hay algún vídeo donde salga que es verdad esto hay alguna prueba pues claro decir que es así no sé qué puede pasar en este tema que a lo mejor puede ser que tú como organizador vayas al precedente y digas hostia mira este que ha ganado este el año pasado no estaba y entonces le hagan un control anti doping hombre pues esto podría pasar probamos bastante lógico no sé si esta persona de repente aparece no lo conoce nadie y queda primero de una categoría y hace 450 wills pues es lógico que pase un control anti doping creo yo vale y luego pues sí decir que a mí me gustaría que se hiciesen más control anti doping la verdad es que sí eso sí tenemos en cuenta que se hacen cada 10 o 15 competidores aproximadamente se suele hacer un control anti doping no hay presupuesto es una asociación pequeña esperemos en un futuro que pueda pasar a federación o se puede ir subiendo el ritmo de control anti doping y se pueden hacer muchísimos más controles anti doping por la verdad si no y hasta si algún día se pudiesen hacer hasta de sangre o fuera de temporada que sería muy 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 importantes vale y luego vamos a pasar ya al siguiente vídeo que ya este este vídeo es que este chico pues tiene bastantes problemas para guardar el respeto a la gente no insultar y no difamar cosas que son mentira absolutamente mentira porque aquí sí que a la mitad de cosas se las inventa pero por el camino del medio por lo menos en el otro vídeo la persona se ha encargado de hacer una recopilación de datos se ha encargado de informarse un poquito y lo que trae no es mentira sino que falta cumplimentar vale sería como un titular del periódico muchas veces le es un titular y te sale el titular y dice ostia qué pasa y luego cuando es la noticia de ahí no era tan no no era tan sensacional sensacionalista como pensaba vale ahora por ejemplo del tema del antidoping ya lo hemos hablado ya lo hemos comentado por lo tanto no voy a volver a hacer hincapié pero dice que jesús varial ha pasado 27 control antidoping y le hacen un casa de este año dice en este año este año pasado 6º 7 comprar antidoping y hacen uno en casa a ver es que absolute es ese 7 control avoideding este año porque lo ha competido tres veces ha competido en el campeonato de españa de banca ha competido en el arnold de banca y ha competido en la copa de españa de banca por lo tanto no pueden hace las cinco pensado porque como mucho que hacen uno en cada campeonato en el arnold no me acuerdo si le hicieron control antidoping al campeonato de españa no se lo hiciese no se le hicieron desde más él Comenta luego en un vídeo más adelante Es que hay un montón de campeonatos que nos han hecho Control antidoping y uno de ellos es el campeonato de España Por lo tanto, como mucho, le habrán hecho dos Más el de casa, tres, ¿vale? Ya, ¿no? Quitamos esto que es mentira Sensacionalista de intentar Difamar una cosa que no es verdad Y lo que hacen en casa, no lo dice la EP Lo dice la EPF, se lo pide La EPF, es quien, ellos son Quien mandan al Médico a casa de Jesús Varela Para que haga el control antidoping, ¿por qué? El motivo, ¿por qué? Porque hace la Arnold Hace un récord europeo y la EPF Quiere un control antidoping, ¿vale? Listo Y los otros controles, pues Me parece lógico que si Varela es el mejor Presbanquista que tenemos hoy en día En España, ha competido varias veces, ha conseguido récords Y ha hecho ya el récord del mundo No oficial de banca, le hagan control antidoping Que a lo mejor habría alguno que se lo Podrían ahorrar, pues no digo que no, pero Que se lo podrían hacer otras personas, porque Varela Hemos visto que la progresión, pues, no sube Mucho más, pero es muy probable Que se tenga que hacer al final, ¿no? Porque también lo pidan los clubs, o también lo pida La, ¿no? Pues si es el mejor Pues algún control antidoping le tendrá que caer Ni que sea una vez al año, ¿vale? Es lógico Y luego, por ejemplo Dice que se hace control antidoping A un descalificado, ¿esto qué es? No sé qué, vale, si se equivocan Progresos del Pobre Explosive Team, que también dices que no se habían hecho Al Pobre Explosive Team, no lo hacían controles El descalificado del Pobre Explosive Team, ¿eh? Vale, lo digo para comentarlo Y luego también dice que, claro, es que si te meten una falta grave o muy grave Hablar de ellos en las redes Es un régimen dictatorial Bueno, es que yo me parece que en todas las federaciones y asociaciones En las cuales tú hables de ellos Faltando el respeto Difamando Mintiendo E insultando Es lógico que te cae una sanción Me parece bastante lógico Una cosa es hablar Comentar Con respeto Sin insultar Traiendo pruebas Etcétera, etcétera Y la otra cosa muy distinta Es insultar Decir mentiras Inventarse cosas Decir sandeces Etcétera, etcétera Eso no es correcto Por lo tanto, me parece lógico Que sancionen a una persona Que sea de este tipo Y que haga este tipo de cosas ¿Vale? Y vamos a ver Y aquí sí En el último punto Me lo he dejado por el último Porque aquí sí que tengo que darle la razón ¿Vale? A pesar mío Pero se le sigue Le tengo que dar la razón No en las formas Pero sí en lo que dice Que es en todos los campeonatos Deberían hacer controles anti-doping Ya que Pertenece a la IPF Y la EPF ¿Vale? Y hubo varios campeonatos en este año Regionales Y algún campeonato de España Secundario Como el de peso muerto O el de banca Que no es Por lifting global Sino que son solo Un ejercicio en concreto No han hecho controles anti-doping Sí que tengo que decir Que aquí Ojalá pudiesen hacerlos Y que debería La EP en este caso Hacer todos los esfuerzos posibles Para hacer en estos campeonatos Ni que fuese un par O tres controles anti-doping Hacerlos Hacerlos porque La verdad es que sí Que es cierto Que se deberían hacer También cabe recalcar Que dice que Claro Que se tienen que hacer Porque pertenece a la IPF Y la EPF Por ejemplo Sin ir más lejos También hay campeonatos Que hace cero controles anti-doping O hace como mucho uno Y tiene 30 o 40 atletas ¿Vale? Esto también os lo digo Porque también me he estado Buscando Y en la EPF Por ejemplo Sin ir más lejos En la Western Cup A los hombres Me parece que hacen Un control anti-doping Si es que lo hacen Solo un control anti-doping En la Western Cup En la Western European Cup Que es la que fui yo Solo se hace un control anti-doping Y me parece que en el Arnold A los hombres No les hicieron Ningún control anti-doping Entonces no me acuerdo Ahora exactamente Y si hicieron alguno Sería uno Y el año pasado En el 2016 Me parece que hicieron cero Entonces Así que es cierto Que a mí ojalá Me gustaría que hiciesen En todos Y ojalá siempre Hiciesen controles anti-doping ¿Vale? Pero bueno También entiendo Que es una organización Pequeñita Por lo menos En la EP se refiere Y tienen algunos problemas En la EPF La YPF Que tienen también Ya un poquito más de dinero Son internacionales O por lo menos europeas Ya son federaciones Tienen un poquito más de fuerza Pueden hacer algún control más Es más Este año Tenemos los dos positivos Ya que hemos traído aquí ¿No? Que fueron los de la categoría MES 120 en el mundial Fueron Boafia Y el otro chico Que dieron positivo Los han quitado ya De la clasificación ¿Vale? Y bueno Nada chicos No me enrollo más Como siempre Espero vuestros comentarios Aquí abajo ¿Vale? Con respeto Con educación Comentar Hablar Ya sabéis que intento siempre Responderos a todo lo que me preguntáis ¿Vale? Os agradecería el pulgar arriba Si os ha gustado el vídeo Si no estáis suscritos Al menos os agradecería Y nos vemos en próximos vídeos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!